hola amigos del rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno chicos en este vídeo vamos a hacer un super abono vamos a hacer un abono con algas marinas mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa comenzamos el vídeo de este lunes chicos un vídeo espectacular porque porque vamos a preparar un super abono para nuestro huerto lo vamos a hacer con algas marinas yo vivo en una zona de costa en las rías baixas en galicia concretamente en la puebla del caramñal os invito a todos que vengáis aquí porque es un lugar precioso bueno pues vamos a ir a una playa vamos a esperar unos días de revoltura como se llama aquí en esta zona cuando el mar está revuelto pues vamos a ir a la playa y vamos a recoger esas algas marinas y os voy a explicar todo el proceso que tenemos que hacer para aplicarlo en nuestro huerto y también os voy a decir todos los consejos que debemos de saber para aplicar estas algas marinas a nuestro huerto venga vamos a la playa y vamos a buscar esas algas marinas bueno chicos aquí estamos en la playa fijaros qué zona más bonita tenemos aquí en la puebla del caramñal es realmente es precioso bueno vamos a las algas marinas las algas marinas fijaros qué cantidad de algas marinas tenemos aquí en nuestras playas es realmente impresionante cuando hay una revoltura bueno pues estas algas del mar salen ya veis que toda la playa está llena de estas algas marinas pues lo que vamos a hacer es recoger estas algas marinas para nuestra huerta una vez llegada la huerta os voy a explicar el proceso que tenemos que hacer pero de momento lo que vamos a hacer es coger estas algas os la voy a enseñar después un poquitín más de cerca para que podáis verlas y nada empezamos a llenar cada uno bueno pues la cantidad según el terreno que tenga la extensión pues tendrá que llevar más cantidad o menos cantidad pero que vamos a hacer ahora ya es empezar a llenar esto en estos capazos que tenemos aquí venga os lo voy a enseñar de cerca un poquitín para que veáis si alguien no ha visto cómo son estas algas marinas vamos a ver bueno la verdad es que la gente de la costa del mar tiene muchísima suerte vamos a coger las de la parte superficial porque están más secas vamos con los beneficios de las algas marinas para los cultivos agrícolas los beneficios son los siguientes favorecer la floración fecundación y cuajado mejorar la homogeneidad de los frutos incrementar la actividad metabólica favorecer el equilibrio entre la alimentación aérea y la alimentación mineral del suelo efecto antiestrés mayor resistencia a las adversidades climáticas mejorar las propiedades físicas del suelo retener la humedad y aumentar la actividad de microorganismos del suelo puede decirse que las algas son para el huerto como el chocolate para nosotros bueno chicos pues aquí tenemos ya preparados nuestros capazos con las algas marinas seguramente voy a venir a coger más puede bueno ya veis que puedo coger los que quiera realmente esto bueno pues es una tradición que se lleva haciendo desde muchísimos años atrás hace muchísimos años ya de nuestros ancestros antiguamente venían a buscar ya estas algas marinas a las playas para llevar a sus huertas con el paso del tiempo se ha dejado un poquito de lado este proceso y se ha empezado a utilizar más química porque porque es más fácil de comprar más fácil de aplicar y los resultados no son son muy buenos a corto plazo a largo plazo son bastante malos entonces tenemos que intentar siempre siempre coger productos naturales este es un producto natural espectacular os voy a dar en casa las propiedades de estas algas marinas para nuestro huerta venga vamos a llevarlos al huerto y os cuento todo no poseen las mismas propiedades un alga que se ha extraído del mar del norte que otra que se haya extraído del océano pacífico ya que no han sufrido los mismos estreses abióticos y por tanto aún siendo de la misma especie pueden que posean una composición química diferente bueno chicos aquí lo tenemos ya en nuestro huerto estamos en nuestra huerta bueno pues aquí lo echamos el primer paso que tenemos que hacer es buscar una zona de la huerta para dejarlo a secar no hace falta taparlo que le dé al sol que se seque un poquito que más que nada porque lo mejor que podemos hacer es dejar que escurra porque estas algas están llenas de agua salada entonces el agua salada la sal en la tierra no es muy bueno entonces lo que vamos a hacer es coger una zona del huerto donde no vayamos a sembrar y dejarlas ahí unos días que se seque un poquitín que escurra esa agua salada que se le solidifique y a partir de ahí ya podemos emplearlas en nuestro huerto voy a ir buscar más voy a ir buscar más algas porque estas no me llegan para el huerto voy a ir a buscar más tengo mucha ya visteis que hay mucha y nada vamos a traer toda y os voy a explicar todo lo que nos va a aportar las algas en nuestro huerto esto realmente es oro puro para nuestra huerta pasado ya el primer paso que es dejarlo reposar las algas marinas durante un par de días para que escurra un poquito esa salinidad que tiene ya una vez ya está un poquito más escurridas vamos ya aplicarlas en el huerto bueno chicos mientras vamos a extender todas estas algas que tenemos por nuestro huerto os voy a contar un poquito sobre las algas marinas vamos a decir que las algas marinas el uso que tienen en la agricultura qué son las algas marinas las algas son organismos fotosintetizadores de organización sencilla que viven en el agua o en ambientes muy húmedos realizan la fotosíntesis oxigénica la utilización de algas como fertilizante se remonta al siglo 19 cuando los habitantes de las costas recogían las grandes algas pardas arrastradas por la marea y las aportaban a sus terrenos estratos son especialmente eficaces en el cultivo de hortalizas y de algunas frutas la clasificación de las algas podemos decir que las algas se pueden clasificar en ocho grupos bueno de los cuales no vamos a entrar porque se nos alargaría muchísimo el tema vamos con la importancia de las algas marinas en la agricultura hay estudios y según estudios la vinculación entre las algas y la agricultura es de vital importancia los estudios indican que al aplicar al suelo algas o sus derivados sus enzimas provocan o activan en las reacciones que no son capaces de realizar de forma notoria las algas y sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas por lo que en la medida de esta práctica se extienda irá sustituyendo el uso de productos químicos de síntesis por orgánicos favoreciendo así una agricultura sostenible las algas tienen mejores propiedades que los fertilizantes por eso liberan más lentamente nitrógeno y además son ricas y microelementos y no generan semillas de malezas podemos decir que la utilización de las algas como fertilizante bueno pues la utilización de las algas como fertilizante gracias a su elevado contenido en fibra macro y micronotientres aminoácidos vitaminas y foto hormonas vegetales las algas actúan como acondicionador del suelo y contribuyen a la relación de la humedad ya tenemos todo preparado aquí lo veis extendimos bien nuestras algas marinas sé que la parte teórica que os acabo de dar es un poquito aburridilla pero bueno siempre es necesaria para culturizarnos y saber un poquito más sobre estas algas marinas y que pueden aportar a nuestra huerta nada más aquí lo veis veis que es algo súper fácil pero esto es el chocolate de nuestra huerta nada más amigos un vídeo que tenía ganas de prepararos para daros toda la información posible sobre las algas marinas y el aporte de las algas marinas a nuestro terreno nada más aquí terminamos este interesante vídeo espero que este vídeo te haya gustado te haya servido si ha sido así dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a huertas a jardín y también hacemos obras y reparaciones en nuestras viviendas vamos intercalando vídeos de obras con vídeos de huertas y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa y no olvides el hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde chao